De 7 a 9 de la mañana, en Top Latina, Mañanas Latinas. Yo veo así como dólares, cuando ya llegan, ya se viste de verde. Van 65 millones después que llegue a Sara. A tú mismo, así mismo, como Rochi. Que ya se viste de verde. Claro, cayéndole atrás, Rochi. Yo siempre validaré a Sara como una persona cuyos contenidos construyen. Siempre te lo diré, te lo diré, porque el que lo lee, aprende algo. Y aprende algo para su bienestar. Y cuando tú estás bien, empiezas a ver cosas de forma diferente, sobre todo en lo financiero, mejora la calidad de vida de tu familia. ¿Y tú sabes cómo aprende? Gratis. Ajá, así mismo. Pero también tiene asesoría, también tiene asesoría, también tiene los cursos. Cuando tú quieres algo personalizado, pero es un contenido que está ahí, señores. Maravilloso. Gratis, nada más hay que darle para atrás. Y tú dices, ¡oh! ¡Ay, las hormigas están acabando conmigo, los helados! Buenos días. Sara Despradel en la casa para hablarnos de rutinas financieras. Ya que estamos en marzo, hoy es cuando de verdad empiezan las metas. Y nos damos cuenta de todo lo toyo que hemos hecho, aunque en diciembre dijimos que no. Bueno, señores, gracias por permitirme estar aquí nuevamente. Resulta que en marzo, o sea, ya pasó el primer trimestre del año y es un momento importante para hacer una revisión. El año pasado hubo un estudio de salud financiera en República Dominicana que reveló que el 87% de los dominicanos vive en vulnerabilidad económica. O sea, que no tenemos salud financiera. Entonces, vamos a empezar definiendo qué cosas debemos de tener en cuenta para saber cómo está nuestra salud financiera. Entonces, atiendan y hagan como un check de cada una. Primero, con el renglón de gastos. La primerita es gastas por debajo de lo que ganas. Ay, mi amor. Porque de ahí sale que entonces el presupuesto no funciona, que no te rinda el dinero, etcétera, etcétera. Pagar a tiempo. Un indicador de salud financiera es que cumples tus compromisos en el momento adecuado. Cuando alguien está fallando, lo primero que hace es que deja de pagar a tiempo, empieza a tener cuentos, empieza a no contestar llamadas, etcétera. Luego, el renglón de ahorros. Ahorros líquidos. ¿Qué son ahorros líquidos? Dios nos libre, nos trancan mañana. Hay una cuarentena general. ¿Qué tiempo tú puedes sobrevivir contando con tus ahorros? Con el dinero que realmente tienes disponible, no con que tengo una tierra, tengo un negocio, no. El dinero que realmente tienes en este momento. Ahorros a largo plazo. Si todos tus ahorros están enfocados en el día a día, no vas a tener una vejez digna. O no vas a poder costear el estilo de vida que tú quisieras al retirarte. Eso es como, ¿qué tú vas a hacer, Nereida? Sí, pero la pregunto. Dentro de cinco años. Exactamente. ¿Pero esto está dentro de los ahorros líquidos o es otro renglón? Aparte, aparte. O sea, en cuanto a ahorros, tiene que haber ahorros líquidos que te permitan resolver una emergencia y ahorros a largo plazo, que sean sagrados. Luego tenemos el tema de deudas manejables. Es decir, tus deudas representan menos de un 20% del total de tus gastos. ¿Cuánto es cuánto? Un 20%. ¿Estoy anotando? Luego, excelente historial crediticio. El historial crediticio o el score es una herramienta para que una entidad financiera pueda financiarte algún producto, para que puedas incluso rentar o comprar, hacer una inversión. Es como una carta de presentación a nivel financiero que tú tienes. El score. Ah, el score. El historial de crédito. Ah, el historial de crédito. Otra vez, una amiga mañana latinista, que se parece tanto a mí. Sí. Que lo de las deudas manejables, el 20% de qué. Ajá. De los gastos. Ah. De los gastos. O sea. ¿Eso incluye un préstamo hipotecario? No, porque hablamos de deuda de consumo, deudas malas. Ya ese tema ustedes se lo saben. Sí, sí, sí. Que hay deudas buenas y malas. Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Claro, mi amor. Ok, entonces. O sea, que invertir un préstamo para un apartamento es una buena deuda. Claro, sí. No la estamos contemplando ahí. Del río. Sí. Sí. Y no es el Hudson. Sí, entonces. Un buen historial crediticio. Entonces, ahora, por último, dos renglones que tienen que ver con previsión. ¿Qué incluye? El primero, seguros, porque minimizamos el riesgo en el momento en que yo tengo cobertura con una póliza adecuada. Por muy poco dinero, yo puedo tener una prevención de un incendio, de salud, o sea, nada. Póca pérdida. Claro. No pasa, tú lo pierdes todo. Claro, o sea, es muy diferente cuando tú tienes que pagar una factura de una hospitalización y tienes una buena cobertura de un seguro médico, que a veces, por no invertir un poquito más, es tu asesor en materia de seguros tiene que ser igual que un asesor fiscal, que tú te sientes regularmente y le digas qué productos hay, cómo yo puedo mejorar, quiero ahora más cobertura en medicina, cuánto puedo pagar para ahorrarme al año. Para un doctor, por ejemplo, un seguro de mala práctica, le puede cubrir incluso, o sea, un tema millonario de poder estar expuesto a demandas o a cualquier situación. Hace unos días hablábamos aquí, no recuerdo por cuál razón, de los seguros y las coberturas, y yo decía que yo soy esa persona que se va a tres días de viaje y compra un seguro. Ah, claro. ¿Por qué te voy a gastar esos 25 dólares? Claro, claro. Porque una emergencia cuesta 6 mil. Sí. Yo espero nunca usarlos, pero siempre los compro. Es muy poco en relación de lo que puedes recibir. Exactamente. Entonces, y por último, planificar con anticipación el qué. Un viaje, gastos extraordinarios, mantenimientos preventivos, ahí va desde el vehículo hasta la salud, remodelaciones. Es muy diferente el panorama financiero de quien dice, las inscripciones del colegio son en marzo cada año. O sea, no te puede agarrar por sorpresa si eso es algo que se repite anualmente. Tú tienes que ir haciendo un plan para que cuando llegue marzo, esa no sea tu preocupación porque ya esté cubierta. O sea, ir un pasito adelante es lo que diferencia quien anda reaccionando a quien va teniendo las... Todo lo que pudiéramos tener en control a nivel financiero deberíamos hacerlo. En todos son ocho pasos. Primero, gastar por debajo de lo que ganas, pagar a tiempo, tener ahorros líquidos, tener ahorros a largo plazo, tener deudas manejables, excelente historial crediticio, cobertura de seguros y planificación. Ok, ya sabiendo eso, vas a poder identificar cómo está tu salud financiera, ir haciendo un check, definir en cuál deberías de mejorar, cuál pudieras... Me voy a concentrar en el paso tres o en el paso cinco. Y entonces, algo muy importante. En la etapa del mundo en la que estamos viviendo, quien no está invirtiendo, está perdiendo dinero. Invertir y aprender sobre inversión lo necesito para el tema de los ahorros. ¿Dónde voy a ubicar mi dinero? Invertir me permite cubrirme de la devaluación que está llegando a niveles históricos, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Quien no invierte y tiene un dinero parqueado puede estar en el peor de los riesgos. Si no me educo y sé las alternativas que tengo en este momento, puedo ser víctima de estafas, de ese inmediatismo que yo quiero mañana mismo ganarme lo que se gana una persona trabajando la vida entera. O sea, si yo no sé, puedo ser víctima de cualquier estafa porque hay una prisa por ganármelo todo y rápido y sin hacer esfuerzos. Yo le llamo eso el efecto app. Hay un grupo de jóvenes que diseñan una app y se la compran en millones de dólares porque la necesitaba tal o cual sistema operativo. y hay otros mirando y dicen, eso es lo que yo voy a hacer, yo voy a diseñar una cosita para ganármelo todo y retirarme a los 30. Eso no se da todos los días. No, y no está mal. Ojalá que tú apuestes. Hoy, por ejemplo, todos estos días yo he compartido con muchachos que en su momento eran los raros. Los que se la pasaban hablando de tal cosa, de tal esquema, de inversión y que ahora mismo todo el mundo está en eso. Ajá. Pero hay que dar muchas páginas para la izquierda. Aquí mismo. Quizá no páginas, pero de cualquier tema que tú quieras profundizar, dedícale dos horas diarias. Te tiene que ser experto. Lee, observa videos. La semana pasada tuvimos unos jóvenes acá que regresan la semana que viene hablando de criptomonedas. Claro. Y hay uno de ellos que renunció a su trabajo tradicional porque fue contratado por una empresa norteamericana que trabaja en ese rubro, pero él sabe del rubro. No, y eso, o sea, tú tienes que educarte para saber en qué sí, en qué no. Mañana en mi podcast, Finanzas y Abundancia, yo tengo un episodio solo de eso, pero no sé, por ejemplo, yo he estado en unos grupos que desde Miami funcionan con educación, con relación a las mismas criptomonedas y que no, si no te leíte el libro, te van sacando del grupo. O sea, tú tienes que ir llevando un ritmo de educación porque te vas quedando atrás de lo que sigue. El hombre que estuvo aquí decía, señores, no se van a hacer rico en dos días. Cuando ustedes ven que eso tiene esos rendimientos tan altos, tan rápidos, no es real, no es así como funciona. Sí, eso es toda una ciencia. Entonces, yo les invito a aprender de herramientas donde, primero, tu capital quizás no está en riesgo, entender, he visto muchos casos de personas que me dicen, conocí una muy buena inversión en Punta Cana y yo excelente, pero no estás en el momento de tu vida para poder costear esa inversión y luego tenerla que vender por menos, por no poder, por hacer una locura financiera, es más costoso. Entonces, tenemos que saber cuándo algo me conviene, cómo yo elijo una inversión inmobiliaria, en qué momento, qué herramientas existen en República Dominicana con base sólida, porque, por ejemplo, en el mismo tema de trading, de criptomonedas, hay mucho, hay aplicaciones, GoArbit, no sé qué. Porque, nadie, o sea, no tienes un respaldo de alguien de aquel lado que te diga, mira, todo tu dinero de tu vida entera que tú pusiste aquí, si yo te lo garanto, no hay una garantía. Entonces, yo me dedico a enseñar sobre herramientas donde tu capital no esté en juego. Porque yo personalmente viví un momento de incertidumbre financiera y no promuevo nada donde no exista eso. Muy bien. Entonces, tengo el día 31, el jueves ya, un taller presencial para aprender a invertir. Es a las 7 de la noche en Chesspace. Quedan muy pocos cupos por el tema de... Es presencial. Es presencial, exacto. Y tengo el día 4 de abril online, la misma versión, pero totalmente en vivo y virtual. Una pregunta, estamos viendo nuevos tiempos, todo parece haber sido como volteado. Y ahora se habla de criptomonedas y ahora se habla de inversión aquí, de inversión allí. Pero yo recuerdo cuando por muchos años era invertir en la bolsa de valores, en la de Estados Unidos o en los puestos de bolsa de la República Dominicana. O sea, el tema criptomonedas está como la galleta de Will Smith a Chris Rock que tapó todo. O sigue funcionando estas herramientas, estos mecanismos con el mismo punch que tenían en las décadas pasadas. No, claro. O sea, sigue... ¿Qué sucede? Estamos en un momento internacional donde hay crisis de logística, de materias primas. Hay una guerra, hay crisis de combustibles, hay un tema de inestabilidad mundial. Hay un tema de que el mundo se estaba recuperando con creación de empleo y que ahora mismo se afecta mucho. O sea, hay temas macroeconómicos que impactan hasta que tú vayas al supermercado hoy día. Sí, claro. Entonces, todo eso impacta a los mercados. A nivel de bolsa de Estados Unidos, es igual, toda una ciencia. Tú necesitas ir evolucionando a nivel financiero para que el dinero que pongas ahí pueda aguantar las fluctuaciones. No es un dinero que estés necesitando ni para vivir ni que te afecte en nada. O sea, que tú lo pongas ahí a aguantar el bajón para luego esperar y entender. Eso necesita trabajar. Yo hice cursos, he hecho cursos de trading, he trabajado con Ramón Liranzo en... Ah, buenísimo, Ramón. Ramón es buenísimo en eso. Personalmente a Sara, no tengo la... La... ¿Cómo se llama? La paciencia. Tengo paciencia, pero no me gusta perder mi dinero. Ajá. Entonces, yo invierto... María Victoria. Sí, no, muy bien, muy bien. O sea, en general... ¿No tienes esa cualidad como de extrema? Quizá puede llegar un momento que no me importe perder o ganar. Pero ahora mismo no, ahora mismo me importa. Entonces, yo me dedico a temas de inversión inmobiliaria, donde yo sepa que voy a recibir mil dólares mensuales en una inversión que se va a pagar sola, que va a ganar con el tiempo. Esa adrenalina no está para ti ahora. No, 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 yo... O sea, yo sí invertí en cripto y yo despertaba y cuando veía, wow, perdí 300 dólares. Me gané doscientos... Ah, pero de Quinterna me hacía pido los 300 dólares. No, y yo decía, ok, no, chévere, que estamos aguantando. Estamos perdiendo. Estoy atendiendo. Pero no, cuando yo nivelé mi inversión, ahí me hemos recogido. Porque... Tú dijiste, déjame tomar esto como una pasantía. No, yo sé, no, y sé, y sé lo que consiste y por eso puedo entrevistar a alguien y entender de qué me está hablando. Pero no... Además, no te puedo decir, María Victoria, mira, esto, esto y esto, porque va a pasar esto y esto. Porque nadie te puede garantizar lo que sigue de ahí en adelante. Entonces, yo aprendo del... O sea, me encanta el mercado de valores de República Dominicana, donde todo es seguro, es muy sólido. Tengo retornos, tengo retornos y voy haciendo una estrategia que me va permitiendo ir creando base para otras inversiones. Entonces, entender dónde, qué hay, porque mucha gente dice, no, eso sí, o sea, tú no puedes cerrarte. Y, por ejemplo, con las criptomonedas, todo lo que hay detrás, blockchain, etc., implica, es como Uber en relación a los taxis. Si yo digo, no, eso no, o sea, el mundo va para allá, tarde o temprano, el mundo va para allá. Mientras más tarde tú aprendas, peor te va. Pero no me dedico a educar en eso, en este momento. O sea, me... Pero qué bueno que lo dices, responsablemente. Pero claro, el mundo... Otra persona, tal vez, irresponsablemente diría, no le pongan caso a eso. No, pónganle caso, edúquense de todo lo que es eso, metaverso, blockchain, maná. O sea, hay todo un mundo que está forjándose que mientras más tarde entres, peor te va. Entonces, hay que aprender de eso. Pero, vuelvo e insisto, en mi taller no vamos a hablar de nada de eso, sino de herramientas reguladas en este momento en el país, donde haya algún respaldo, donde puedas hablar con un asesor, donde sepas qué está pasando con tu dinero. Y entonces lo que vamos a hacer es crear un portafolio para gustos, para placer, para inversión, para yo poder ayudar a los demás, gracias a esos intereses que me voy ganando. Y vuelvo otra vez a lo que tú hablabas hace un momentico, ya tenemos casi que terminar. ¿Debe tomar ese curso aquel que ya tiene salud financiera? Claro, ese es el primero. Porque... O no puede ir una persona que está muy abajo, 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 y de repente... No. El que tiene deuda no... Mira lo que sucede. Yo tengo en el podcast un episodio que dice lo que debes hacer antes de invertir. Si tú estás pagando un 60% financiando una tarjeta, ninguna herramienta de inversión te va a pagar lo que estás pagando de deuda. El costo financiero de esa deuda. Resuelve tus deudas, pero obviamente toda persona en edad productiva o jovencita necesita educarse, porque incluso tener un buen plan de inversión va a permitir que controles gastos, que dejes de estar actuando a lo loco con tu dinero, y entonces vas a tener mejor control cuando tú tienes un rumbo gracias a las inversiones. O sea, las inversiones pueden ser tu aliado a la hora de mejorar tu salud financiera y de mejorar tus hábitos. Porque cobras y ya tú dices, mira, cuando me gane tal cosa voy a dedicar X% a tal herramienta. Y ahí voy a ganar más. Excelente. Señores, unos pasos que no son tan difíciles, son sencillos. Si los vamos tomando de uno en uno, pagar a tiempo, controlar gastos, ahorrar a largo plazo para cuando usted esté medio titiritaño, tener deudas sanas que no sobrepasen el 20%, eso da un chigma de trabajo, hay que aplicarse, mantener un historial de crédito adecuado, tener los seguros necesarios para que algo que te puede cotar 200 pesos no te cuete 20 mil, y planificar con anticipación. Sara Despradel M, ¿cómo me inscribo en el taller de...? En los dos cupos que quedan de ese rápido. En el link de mi bio, saradespradelm.com, ahí van a encontrar los dos talleres. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. De 7 a 9 de la mañana, en Top Latina, Mañanas Latinas.